Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de vener Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi burrito va trotando, sí señor Va cargando, va cargando, va cargando, va cargando Mi dorito, mi burrito va cargando, va cargando Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de vener Si me ven, si me ven, voy camino de vener Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Tuki, 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 tuki Metapurante mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús.